Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 21 de enero del año 2024. Hoy es día de Nuestra Señora de la Altagracia, que es la protectora del pueblo dominicano. Tenemos muchos temas de interés en esta semana. Tenemos cuatro temas de mucho interés. El uso político de los cuarteles, el asesinato del supuesto actor intelectual del atentado contra David Ortiz, el tema de Guy Philippe en Haití, y también vamos a hablar de economía, del tipo de cambio. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor José Manuel Jerez. Él es un abogado experto en temas constitucionales, pero es miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un comunicado, la Junta Central Electoral manifestó su contundente rechazo al ingreso de vehículos en campaña política a una instalación militar y llama la atención a funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular que se abstengan de utilizar los recursos del Estado para generar ventajas en candidaturas. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, declaró que no debe preocupar el comportamiento del dólar, a pesar de que desde finales de octubre hasta esta semana ha subido de 56.94 a 59. En el mercado paralelo, las transacciones superan el 60 por 1. El presidente electo del Colegio de Abogados, doctor Trajano Vidal Potentini, calificó como un atentado al Estado de Derecho la decisión del Tribunal Superior Electoral de intervenir en las elecciones de un gremio violando la Constitución y su propia ley orgánica. Víctor Hugo Gómez Vázquez, acusado de ser el autor intelectual del atentado contra el beisbolista David Ortiz y luego descargado, fue asesinado y su cuerpo hallado en una cañada. G. Philip, golpista y narcotraficante, es deportado de los Estados Unidos a su país, proclama necesidad de una revolución. Sus partidarios realizan movilizaciones violentas que obligan a cerrar oficinas públicas y comercio. 18 meses de prisión preventiva a Carmen Jiménez y su esposo, Valentín Rojas, imputados de asesinar a un niño de 8 años, sobrino de la asesina, cuyo cadáver presentaba 147 heridas de diferentes tipos y falleció por shock hemorrágico. El Poder Ejecutivo asignó al Dr. Víctor Atala como Ministro de Salud Pública en sustitución del Dr. Daniel Rivera, candidato a senador por la provincia de Santiago, y a Igor Rodríguez Durán como Ministro Administrativo de la Presidencia, en calidad de provisional por la licencia de José Ignacio Paliza. El candidato alcalde del Instituto Nacional por el PLD y la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras, responsabilizó a la alcaldesa Carolina Mejía y a Hugo Veras sustituidos del ITRAN, por el agravamiento del tránsito, porque ninguno de los dos tomó medidas para disminuir los tapones. El día 14 de enero se iba a producir o se produjo una actividad proselitista del PRM en Aswa, pero alguien en una fílmica captó vehículos con los emblemas saliendo nada más y nada menos que el del campamento de la decimotercera brigada del Ejército Nacional, como aparece en pantalla. Eso es uso de las áreas militares para campaña. A las pocas horas fueron removidos, trasladados, pero no sancionados tres coroneles. Pero los civiles que estaban políticos ahí involucrados, porque de ahí están saliendo jipetas y camiones, es decir, que ahí había dirigencia de Aswa y Nacional del PRM. Eso es muy grave, tan grave como un comunicado de la Junta Central Electoral, donde se manifiesta su más profundo y contundente rechazo a eso, a esa violación. Y especifique el carácter de que las Fuerzas Armadas son no beligerantes, son apolíticas. Y la realidad de lo que pasó ahí fue que esos vehículos entraron a cargar combustible. Eso fue lo que pasó ahí. Y también aproveche el comunicado para recordarle a los funcionarios y a los que son autoridades que van a ser electos, que no pueden hacer uso de los recursos del Estado ni de sus instituciones a su favor. Muy oportuno ese comunicado. Señores, por otro lado, hay una persona que se llama Víctor, o que se llamaba Víctor Hugo Gómez Vázquez. Recordemos que en junio del 2019, David Ortiz, el Big Papi, estaba en un lugar de diversión en la zona este del país y fue herido con múltiples balazos, él y un comunicador que lo acompañaba en la mesa. A los tres días, hubo una rueda de prensa del entonces procurador, Jan Alay Rodríguez, y del jefe de la policía, Ney Aldrin, donde acusaban, ese no es no, ese es el siguiente, donde acusaban a Víctor Hugo Gómez Vázquez de ser el actor intelectual del atentado. Pero que el atentado no era contra Víctor, perdón, contra David Ortiz, sino sobre una persona que se llama Sixto David Fernández, mírenlo ahí. Usted me va a decir que usted va a confundir a David Ortiz con ese individuo. Señores, David Ortiz primero, además, es famoso a nivel mundial, pero la corpulencia y la estatura de David Ortiz supera a la de la mayoría de los dominicanos. Entonces, eso uno supo que eso fue para buscar un culpable, porque ese señor no se parece a David Ortiz. Lo cierto es que Víctor Hugo Gómez Vázquez fue descargado en el año 22 por un tribunal por falta de pruebas. Otro están para eso, para él lo descargaron, aún así no lo soltaron y él logró, ese sí es, ese es Víctor Hugo Gómez Vázquez. Otro juez del Distrito Nacional dictó un aviascorpio y lo pusieron en libertad en el año 2023. Él desapareció y apareció su cadáver en una cañada, cerca ahí de Pedro Obrán. Pero tampoco aparece por parte Sicto David Fernández. Este caso nunca se va a saber, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? No se va a saber, ni se va a saber quiénes asesinaron a este señor, que no era un santo, ¿eh? Él aparecía en un expediente por droga de los Estados Unidos y tuvo preso aquí por droga, atrapado por la DNCD. Pero ese caso nunca se va a saber. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Qué pasó en ese atentado que por poco pierde la vida David Ortiz? Keith Philippe es un haitiano de leyenda. Ese tipo se fue a crear una novela. Él era miembro del ejército y participó en el golpe de estado contra Aristide. Aristide fue el primer presidente electo de forma constitucional por el pueblo. Porque recordemos que en Haití derrocaron al hijo de Duvalier, Baby Doc, y después hubo una sucesión de militares que se iban dando golpes de estado. Entonces Aristide sube y es derrocado, pero los Estados Unidos los reponen y después los mismos Estados Unidos los derrocan. Porque gran parte de lo que está pasando en Haití es culpa de los Estados Unidos. Keith Philippe de nuevo reaparece en un golpe contra René Preval García, que fue electo también y que hizo un buen gobierno. Relativamente un buen gobierno. Él tuvo que huir y vino para aquí República Dominicana y él vivía en República Dominicana. Después lo vincularon a la droga, al narcotráfico, y el DEA hizo un teatro. Llegaron a Haití y penetraron a la vivienda de Keith Philippe, pero ya Keith Philippe no estaba. Después resulta que sí que se lo lleva en Estados Unidos. Pero la percepción que hay es que Keith Philippe es un agente de la CIA. Y yo lo creo, porque a él, a sabiendas de que es un narcotraficante, de que es un criminal, porque fue jefe de policía en demás, y se dice que mató a más de 300 personas. ¿Por qué los Estados Unidos lo deportan a Haití? Porque ellos pudieron haberlo enviado a un tercer país. Por ejemplo, cuando ellos salieron de Aristides, de Jean Bertrand Aristides, ¿ustedes saben dónde lo mandaron a Aristides? A la República Centroafricana. Lo mandaron al África, para tenerlo bien lejos de Haití. Ellos pudieron haber buscado un tercer país, Kenia, por ejemplo. No, lo mandan a Haití. Y lo primero que hace este tipo es que dice que hay que hacer una revolución, que esto es una cuestión de diálogo. Y sus seguidores han comenzado a hacer protestas, quemas de gomas. Ya él amenazó con ya ir a Puerto Príncipe, y exige al presidente Ariel Henry renunciar. Y usted dice, ¿y qué pasa con las bandas de Haití? ¿Por qué no enfrentan a Guy Filippe? Yo tengo la sospecha de que los norteamericanos están buscando la solución Haití con este narcotraficante y criminal. Lamentablemente. Eso es lo que pinta. Y eso no es bueno para la República Dominicana. En el ámbito económico, yo publiqué un artículo como el público toda la semana y que gentilmente sale tanto en la edición digital como en la edición física del periódico hoy que se titula Perspectivas y Riegos de la Economía Dominicana para el 2024. Yo ahí digo que va a ser muy difícil que la economía crezca a su potencial. El potencial de nuestra economía es crecer 5%. Esa ha sido la media histórica. Porque primero tiene que haber una ejecución del gasto público, correcto. Y hasta ahora este gobierno no ha podido ejecutar el gasto de capital, que es el gasto en construcciones que estimula la economía. Pero también depende de las condiciones geopolíticas. No solamente a la guerra de Ucrania con Rusia, lo de Israel contra Hamas. Y también que el Banco Central tiene muchas limitaciones para aplicar una política monetaria expansiva como la hizo en el año 23. En cuanto a los geopolíticos, mire, ya ahí pasó una cuestión. Hay una milicia, Jutíes, allá por Yemen, que se han dedicado a atacar y a piratear busca de mercantes internacionales. Ya los Estados Unidos y Gran Bretaña están atacando posiciones que ellos ocupan en Yemen. Pero, ¿qué ha provocado eso? Un aumento en los contenedores porque los barcos han tenido que buscar otras rutas. Un contenedor de Asia a Europa ha aumentado 177% y un contenedor de Asia a los Estados Unidos 55%. Si eso se mantiene, eso va a impactar en la economía dominicana. Nuestras importaciones de China y de otros lugares de Asia van a aumentar de precios. Tan simple como eso. El Banco Central está atado de manos. ¿Por qué? En diciembre hay un aumento en la demanda de dinero por el doble sueldo y por el gasto. Y entonces en diciembre la base monetaria, el medio circulante, aumenta de manera desproporcionada. Por ejemplo, los billetes emitidos aumentaron en diciembre 40 mil millones. Yo siempre criticaba de que a pesar de las inyecciones de liquidez los billetes no aumentaban sino disminuían porque el Banco Central inyectaba por un lado y recogía por otro. Ahora se dispara, pero eso siempre pasa en diciembre. Y entonces los tres primeros meses, los cuatro primeros meses del año los utiliza el Banco Central para recoger ese dinero, para que no haya presiones inflacionarias. Ahora lo tiene que hacer en medio de la campaña. ¿Por qué? Porque tiene un tema cambiario. El presidente dijo en la semanal, le preguntaron, él dijo que no hay problema con el tipo de cambio porque prácticamente no ha aumentado. Eso es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque cuando él subió en el 20 el tipo de cambio andaba por 58 y después el tipo de cambio fue bajando, casi a llegar hasta 55. Si usted mide diciembre 22 a diciembre 23 el tipo de cambio lo que se depreció fue 3.2%. ¿Qué es lo normal cada año? ¿Pero qué ha ocurrido? Que entre octubre, finales de octubre y ahora vamos a decir 18 de diciembre, de enero el tipo de cambio ha aumentado de 56.94 a 59.05. 59.05 en los bancos. Pero además hay un racionamiento de que los bancos no le pueden entregar a los importadores todo lo que necesitan. Claro, el gran importador que es un buen cliente a ese le buscan los dólares. Entonces se ha generado un mercado paralelo fuera de la plataforma del Banco Central donde el tipo de cambio está por encima del 60 por 1. Entonces debe preocupar porque ese aumento del tipo de cambio de 3.7 en menos de 3 meses contra 3.2 que fue en un año, eso y el tema de los contenedores va a impactar en los precios, usted lo verá en este mes de enero. Entonces, sí debe preocupar la situación cambiaria. Nos vamos a comerciales, vamos a hablar de televidentes. No se pierdan la entrevista con el licenciado José, el doctor José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de la sentencia del Tribunal Superior Electoral inconcebible, pero vamos a hablar de política. de la Fuerza del Pueblo